Para ti mi tierra chumbivitas, con mucho cariño Si señor, oye, siéntelo, ya que es así, de oscuro, monzares, y las esperanzas en la vainilla Los retadores de chumbivitas, sencillamente, de una romanía de chaguas Y esto es, free, free, free vicia, free vicia Eso, siéntelo, báinalo, siéntelo, báinalo Eso, 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 eso Los retadores de chumbivitas Señoras y señoras, amigos, de chumbivitas Y esto es lo nuevo, lo nuevo Free vicia, free vicia Con mucho cariño para mis padrinos Enrique Saxi Vilma Condori Topía Juro Walter Juro María Elena Areia Oriol Vilches Libia Bobaní Muchísimas gracias, Mariana Flores Patiño Mi madridia linda, ahí en casa Échale Bailadame con esa gran primicia A las fasesito casquinas Esperanza, hacer abuelia Bonita más Ahora dice Hey, tú, amigo Porque me das muchas cervezas Hey, tú, amigo Porque me das muchas cervezas Ahora sí, si sabes cómo me pongo Para que me invitan Amigos, para que me invitan Si saben cómo yo me pongo ¿Sí o no? Unita más, unita más Los hermanos Riveño Wilbert Edgar El día Riveño, salud La gente de Chubivirgas Los amigos de Chubivirgas ¡Arriba los Chubivircanos! Chubivirgas ¡Arriba! Chubivirgas ¡Arriba! Chubivirgas ¡Arriba! ¿Quién es una milicia? ¡Lo nuevo! ¡Vamos, Solita Condori! ¡Lo nuevo! ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Solo para ti! ¡Holanda Condori! ¡Lleva! Amigos, para que me invitan Si saben cómo yo me pongo Amigos, ¿para qué me sirven Si saben que soy un borracho Si saben que soy un perdido ¡Oye! ¡Wenly a ti! Amigo, amigo, amigo Amigos, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me sirven? Si saben que soy una borracha Si saben que soy un borracho perdido Para Luis Betati Para Silvio de Huaca Con esa Y arriba la gente más alente Arriba, arriba Amigos, ¿para qué me invitan? Si saben cómo yo me pongo Amigos, ¿para qué me sirven? Si saben que soy un borracho Si saben que soy un perdido Güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey, ya ¡Y ahora dice! Tú marchas bajo a marchar a tapuz Tú más bajo a tomar a tapuz Cuatro cajas, cuatro cajas, cinco cajas, cinco cajas, amigos Cuatro cajas, cinco cajas, amigos Porque la vida es pasajera Sentimiento Sentimiento Muchísimas gracias a mi padrino Enrique Chax y Sabina Firme con Darío Álvarez Gracias por ese cariño Gracias por ese cariño, por ese aprecio ¿Qué es lo que me sirven? ¿Qué es lo que me sirven? Claro que sí Baja, manapas, tú, paruz Ay, Nacho Cuatro, cinco cajas Porque la vida es pasajera Una torre de cerveza Nos somamos, lo brindamos En esa noche ¿Qué ahora dice? Amigos, ¿para qué me sirven? ¿Para qué? Si saben cómo yo me pongo Amigos, ¿para qué me sirven? Si saben que soy un borracho Si saben que soy un perdido Güey, 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 güey Güey, 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 güey Chas, paja, macha, ara, da, guau, sí Tomas, paja, tomara, da, guau, sí Cuatro, gajas, cinco, gajas, amiga Nada más, paja, no son ganchas Porque la vida es pasajera Güey, 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 güey Güey, 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 güey Amigos, ¿para qué me sirven? ¿Para qué? Si sabes cómo yo me pongo Si saben que voy a amanecerme Si saben que yo soy una borracha ¡Ay! ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! Para la gente maravillosa Es Pilar Busco ¿Dónde está? Dios quince Yudin Urawa Por aquí para Daisy Casquina Para Rosemary Marcela Américo Casquina Amigos, a Mayó ¡Cara! ¡Vamos, Robén Chauca! Gracias, muchísimas gracias Chumbirca es afición al mundo Gracias Por su hueso, gracias Gracias a él estamos aquí Gracias por esa bonita invitación Gracias, Pacito ¡Hueso! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Víctor Guaito, Chauca! ¡Vesale! ¡Vamida Chauca! ¡Arriba, mamida Guaito! ¡Arriba, Quiñota! ¡Porque Marca! ¡Livitaca! ¡Salud, salud! ¡Los amigos! ¡Ayusco! ¡La gente maravillosa de Quiñota! ¡Livitaca! ¡Chavaca! ¡Belie! ¡Saludos para... ¡Zapanchera de luto! ¡Familia Morales! ¡Y nada más lo cantamos! ¡Margón! ¡Cosentiniato que ahora dice! ¡Amigos para que me inviten! ¡Si saben cómo yo me pongo! ¡Amigos para que me sienten! ¡Si saben que soy un borracha! ¡Si saben que soy un perdido! ¡Weili aquí! ¡Weili, weili! ¡Weili aquí! ¡Siéntelos ahora dice! ¡Machas, vaca, macha, rata, mozú! ¡Tú, no es vaca, doma, rata, mozú! ¡Cuatro cajas, cinco cajas, amigos! ¡Tanapas, tú, para un suma y yo! ¡Porque la vida es pasajera! ¡Weili aquí! ¡Ya, weili, weili! ¡Ya, weili! ¡Machas, vaca, macha, rata, mozú! ¡Claro que sí! ¡Tú, mas, vaca, tomar, rata, mozú! ¡Eso! ¡Cuatro cajas, cinco cajas! ¡Claro! ¡Manapas, tu, para un suma y yo! ¡Silvia, por eso digo! ¡Porque la vida es pasajera! ¡Claro! ¡Machas, yo se hace! ¡Coso cajas! ¡Porque la vida es pasajera! ¡No es eterna la vida! ¡Para Dínamo Producciones! ¡Para los hermanos Amante de Pulvera Condes! ¡Vamos, familia Cayuchi! ¡Eles, Cayuchi! ¡Everdad, Cayuchi! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue gozando! ¿Dónde está Rubén Chaua? ¡De Zayachayaga, Chumibindas! ¡Vamos, Corilazo, Abantaleo, Salucha! ¡Chumibindas, afición al mundo! ¡Por siempre y para siempre! ¡Venga, abrazo! ¡Venga, más, familia Tribella! ¡Claro! Amigos, ¿para qué me invitan? ¡Para qué! Si saben cómo yo me invito ¡Amigos, ¿para qué me sirven? ¡Si saben qué! ¡Si saben que soy un borracho! ¡Si saben que soy un perdido! ¡Weili, a guía! ¡Weili, a weili! ¡Leili, a weili! ¡Margón Morales! ¡Machas, banca, machara, da moción! ¡Machas, banca, tomara, da moción! ¡Cuatro gajas, cinco gajas, abrigos! ¡Van a pasto para un sumacho! ¡Porque la vida es pasajera! ¡Eso! ¡Weili, a guía! ¡Weili, a weili! ¡Weili, a weili, a weili! ¡Echale! ¡Vamos por Ciudadito! ¡Gracias! ¡Vamos por Ciudadito! ¡A la gente braviosa del equipo! ¡Los amigos de San Román Chumbi Vicas! ¡Sigue bailando! ¡Sigue lo salto! ¡Sigue bailando! ¡Sigue lo salto! ¡Para mi amigo Rodrigo Irakuto! ¡Irakuto Producciones Internacional! Chumbivicas, afición al mundo, salud ¿Dónde está Wilbur Tripeño? Elba Tripeño Los hermanos tripeños Sigan, siguen bailando Sigan, siguen gozando Sigan, siguen bailando Siempre venden con las esperanzas en la buen día ¿Dónde están los hermanos? Alarcón, Samuel Alarcón Edidón Hubert Edid, Benito, Salucha Los hermanos Alarcón, ¿dónde están los hermanos? Eso, y ese pasito Y otro pasito Y ese pasito Leonardo Guamaría en charlas Los retadores de Chumbivicas Amiga Guamaría, Freddy Guamaría Percy Guayba, Benito, en casi Oscar Chery, el boli Y aquí lo digo Oscar Aledre Dicho Chayrita Y no vale parpadear Sí, ¡Ey! 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 ¡Sí! Avaga abogados Lina Chargaguana Chinlea Baza Sonia Salsero Héctor García, Eber Torres, Daniel Valdés, Julián Flores, Léber Carrillo, Donnie González, Regina Chaya, ¿Dónde está Femilla Choque, Pilar Choque, Lidia Choque, Amilcar Guayaquil, ¿Dónde está Femilla Ala, Aragón? ¿Dónde está? Lourdes, Chipa, Nicola Ujata.